Bienvenidos a Cidra Caliente, otro capítulo que explota, porque tengo lo mejor de canilla libre acá en MTV Play para vos. Arrancamos con todo con el primer conidato. Por una cuestión de continuidad de la producción de MTV, le pidió a Charlotte que no se cambie de color de pelo en todo el rodaje. ¿Querés saber qué hizo ella que tan obedienta? Mira mi color. Y obviamente también le pidieron a Alex que mantenga un solo look a lo largo de todo el programa. ¿Y qué hizo Alex, que es otro respetuoso de la ley? ¿Qué en el nombre? Mira. Ya tiene la rima, ya tiene la música y ahora también tiene el look del pelo. Continuidad. ¿Te acuerdas las fotos que me mostraste desnudo? Me mostró una foto que salía el novio desnudo y era un gordo horrible, digamos que impresentable. Debe ser gordo, pero debe estar lleno de plata. Y sí, ya lo decía el principito, lo esencial es invisible a los rollos. Tengo gripe, me parece. ¿Qué asco? ¿Qué va a hacer? Y esperar al médico que venga. Por suerte tengo a mi hermano, así que nada, le voy a pedir que me cuide. Que deje de sanatear, tía. Ya no estoy sanateando. Que deje de sanatear. Hola, ¿cómo andás? ¿Bienes? Bien, está bien. ¿Te duelen los músculos o las articulaciones? No, no sé. Qué inocente la doctora que le pregunta si le duelen los músculos o las articulaciones. Dale una más fácil. Si le duele el bóton, la silicona, si le duele no poderse maquillar o teñirse pelo. Querida, eso no te lo va a contestar nunca. Espera, espera, espera. Charlotte tiene marmotitis crónica. Ah, ¿y vos sos doctor, Fabi? Yo soy cardiólogo y sé arriesgar el corazón. Necesito que me mimen y, bueno, que me hagan sentir bien. Si tu corazón hace ruido y necesita sanación, me llamás. Acá está el número mecánico del amor. Bueno, les cuento rapidito, tipo flash. Los chicos fueron a jugar al bowling. El que salía segundo acompañaba al emperador a jugar al pádel con las chicas. Ahora, ¿hay algo más retro que era jugar al pádel? Ni sabía que había canchas. Uy, los 90. Los 90 era una época hermosa. Rodicio, el news. Una época, Miami, una época maravillosa. Miami, no, igual me parece que vos sos un poco más grande que yo. Yo era chiquita, no era 90. Era chiquito. ¿Te dio plata en el corralito? Safe. ¡No, no, no! O sea, que entre, ahí. ¡No! Se ha ganado, 2-0. Me voy a jugar al tenis y le juego con esta, bobos. ¡Eso, punto, bobos! ¡Con esto! ¡Eh, hermano! Santi está con Isa. Pero ganó y fue a jugar al pádel que está con Pato. Pero en realidad, Pato tampoco está con Sol. Y Sol fue y cayó con el emperador. Y en ese interés no saben lo que pasó. Cayó la Mujer Maravilla, pegó una vuelta, se vistió todo rápido, se infectó a todos los pibes, terminaron todos de joda. Y vamos a ver qué pasó porque ya todo esto me perdí, no entendí nada. Y lo peor de todo es que me dejaron afuera. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo super hot de Cidra Caliente. Acá, por MTV Play. Bienvenidos a Cidra Caliente. Bienvenidos a Cidra Caliente, lo más hot y picante de Canilla Libre. Acá, en MTV Play. Ah, no, estoy re comada porque hoy sí que vamos a comer súper bien. Hay asado en la casa de los gemelos fantásticos. Preparen las cucheras de plata. ¿De qué estoy hablando? Yo digo, Joli, a ver. ¿El asado? Aparentemente el emperador quería comer el asado lo más autóctono posible. Entonces le dijo a los chicos de producción, por favor, tráiganme lo mismo que comen los gauchos. ¿Qué es esto? Tripa gorda, chinchulín. ¿Qué es eso, Blanca? Chorizo, ubre. ¿Quién carajo come ubre? ¿Ubre? ¿Qué es eso? Lo que se toma la vaca cuando lo consiguió un taxi. Un ubre. Por favor, bajate la app de ubre y pedíte un taxi directo a tu casa. Escuché este conidato porque acá se pudre todo. Resulta que Mel descubrió que hay una Sophie que le escribe por Instagram direct a Alex. Entonces cuando llega Sofía Clerici a la casa, baila en cara creyendo que es ella. Pero adivina qué es. No es esa. Es esta. ¿Con las horas o ahora? De la hora que está. Igual para. Porque entre Alex y Sofía Clerici sí pasó algo. No es que son dos amiguitos inocentes jugando al doctor. ¿Y dónde hubo fuego? Queda Blanca, pobre Blanca. Vengo como para ayudarlo, pero al final me dejo todito a mí. Hay un colchón. ¡Los Blancos, te juro! ¡Los Blancos! Me enojo porque la gorra la siento toda mojada con olor a champán. ¡Feliz! ¿Quién fue el responsable? Las tiene que pagar. ¡Feliz! ¿Qué te pasó, nene? ¿Te mordió un japonés? No, ¿por qué? Y nada de ese ataque que te agarró. Te empezaste a tirar patadas. Me mojaron la gorra. ¿No sabés lo que es eso para mí? ¿Una gorra? ¿Para tanto? ¿Para cortarte así de loco? ¿Qué va a pensar la gente? Y que estoy un poquito loco. Pero se me activa la flama cósmica y quiero matar todo. Iríamos cerrando porque Mr. F le metió una patada al sonidista y no podemos seguir. Así que lamentablemente vamos a tener que seguir la semana que viene acá en otro capítulo de Sidra Cariente por MTV Play. Bye. Boludos, les ordeno que hagan clic acá y se suscriban a nuestro canal de YouTube para ver todos los videos de MTV.